Bueno, les vamos a contar esta noticia. Estamos acostumbrados, suele suceder, no es algo nuevo, pero tenemos que hablar ahora de este caso. Una chica que conoció a un hombre de 30 años, ella 29 años. Conoció a un hombre a través de Tinder, una aplicación de citas. Muchas veces sale bien y muchas veces también puede salir mal. Ahí estamos viendo imágenes de la cámara de seguridad. ¿Sabés qué? Lo detuvieron en Olivos. Está acusado de abusar sexualmente a una joven de 29 años. Todo esto comenzó el 22 de julio, hace 15 días más o menos. La víctima denunció que una persona de 30 años la violó y le robó cuando lo invitó a su casa en Balvanera. Ella se había encontrado con él a través de esta aplicación de Tinder. Lo había invitado a su departamento de Rivadavia al 2200, Rivadavia y Pasco. Y dice esta chica que luego de ser atacada solamente recordaba que se despertó y que el hombre ya se había retirado del departamento, pero se había llevado. Atención, billetera, sus documentos, tarjetas de crédito, una sube y las llaves de su casa. A raíz de esto, ella hace la denuncia, va a la Fiscalía, Criminal y Corrección al 27. Y después, bueno, interviene en la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 3. Y dan con el acusado. Tenía dos domicilios. Uno en Capital Federal y otro en Olivos, en la Casa de la Madre. Y es ahí donde lo encuentran. Y pues, mirá, ahí estamos viendo las imágenes de este caso. Se encontraron con ropa, con los documentos, con dinero, con todas las cosas que le robaba a las víctimas. Y sabes que la policía y esta División de Sumarios y Brigadas de Prevención constató que, bueno, entrando a sus perfiles, entrando a Tinder y entrando a su celular, buscaba víctimas de 30 años. Chicas que sean solteras. Chicas que sean solteras, que vivan solas. Y, bueno, caía a las casas y parece que, además de todo esto, bueno, tenía, ya tenía una causa por robo. Realmente, realmente increíble. Bueno, ahí estamos viendo... ¿Hay detectives digitales? Sí, sí, la policía tiene su división de criminalística y de investigación. Y es cada vez más sofisticado. Sí, sí, absolutamente. Y es muy buena. Cibercrimen. Sí, porque además se complejizaron los delitos, no solamente con este tipo de cosas, que luego tienen vida en el mundo real, sino también, y se concreta en el mundo real, sino también con delitos que suceden solamente en el mundo digital, ¿no? Como la difusión de imágenes íntimas. ¿Tiene ambiente este video? Es muy impresionante el operativo, ¿eh? Impresionante. Sí, sí, sí. Lo buscaron en la casa de la madre. Sí, sí, sí. Escondido. Escondido. A ver si tiene ambiente. Vemos y escuchamos. Es una vergüenza, además. Tenía pedido de captura vigente por robo. Así estamos. Qué barba. Si quieren, vamos a repasar. Igual hay que cuidarse. Como siempre, vamos a repasar algunos de los puntos más importantes. Los tenemos acá escritos. ¿Qué riesgos hay cuando usas una aplicación para citas? Pueden intentar captar jóvenes para trata o delitos sexuales. También, a ver qué viene. Robo de identidad, datos, información crediticia. Todo esto pasa cuando también uno utiliza redes sociales. A ver qué más tenemos por acá. Perfiles falsos. Y a ver qué más. Vamos a repasar lo otro. Mira, consejo de seguridad en la aplicación de citas. Atención, chiquitito. Evitar dar datos personales. Espera, espera. Se me fue. ¿Podemos volver para la de antes? Sí. Así le vemos. Bueno, planear la primera cita en un lugar público. Siempre está bueno también. Y pasamos a la siguiente. Avisarle a algún amigo, avisarle a algún familiar o a alguien que te vas a encontrar. Incluso uno, muchos no lo saben, uno a través de WhatsApp, el mensajero. Uno puede compartir la ubicación en tiempo real con sus amigos. Le podés avisar dónde estás y si te estás moviendo. Y algún amigo, alguna amiga te puede hacer la gamba y puede hacer, bueno, puede poner los ojos sobre vos cuando obviamente no estás. Y ante dudas o comportamiento indebido, denunciar en la aplicación. Siempre hay que denunciar. En la aplicación y después en una comisaría o en una fiscalía. Y ahí también lo tenemos escrito. También se puede denunciar a la persona en la justicia. Estos casos que suceden en las redes sociales, también hay que denunciarlos en la vida real. Hay que ir a la comisaría. Aunque a uno le dé fiaca, pero hay que hacerlo. No hay que tener vergüenza. También pasa muchas veces que uno tiene vergüenza porque se encuentra a través de una aplicación. No sabés cómo te pueden llegar a mirar o lo que sea. Pero sucede. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a denunciar todos estos casos. Así que atención, prestarle atención. Y como siempre, te lo dijimos hace un rato, si te vas a encontrar con alguien, fijarse, investigar, googlear. Y además encontrarse en un lugar donde haya más personas, un bar, un café, un restaurante, lo que sea. Pero estar obviamente acompañado y también avisar a tus amigos.